Hola a todos, en el vídeo anterior os mostraba el comprobador casero para diodos de placa de lámparas LED. Si tenéis alguna lámpara de LED fundida, que la misma se pueda desmontar, como es esta, podemos sacar el difusor que lleva en la parte superior y podemos comprobar que LED está fundido. Os mostraba un comprobador casero para los LED de 9 voltios, los LED que no se pueden comprobar con polímetro, los que con polímetros no se encienden y veíamos como se podía hacer. Quedé que os mostraría el vídeo más en detalle de como se iluminaban los LED, ya que en el vídeo anterior quedaba un poco con demasiada luz difuso, ahora estoy filmando con menos luz que en el vídeo anterior. Las puntas del comprobador ya las tengo finalizadas, ya he pasado los cables por la parte posterior, tal como os comentaba, ya están los cables colocados, ya está enfundada la resistencia de 100 ohmios en tubo termo retráctil y ya está a punto para comprobar la plaqueta. Pues nada, manos a la obra, vamos a ir comprobando diodo a diodo a ver si los mismos funcionan en su totalidad. Comprobamos el primero. Si vemos que el mismo no enciende, como nos está sucediendo ahora, giramos las puntas y comprobamos nuevamente. Primer diodo que no se enciende, tal como veis. En el vídeo anterior pues quedaba un poco difuminado, no se veía tan claramente. Vamos a por el siguiente. Siguiente también enciende. Siguiente. Siguiente, siguiente y así sucesivamente podemos ir comprobando todos los diodos de la placa. Ojo, si los mismos son de 9 voltios de voltaje de citación. Si fuesen de otro voltaje pues no se podían probar. Todo lo que no podéis probar con el comprobador casero, previamente ya os comentaba que tenéis que hacerlo con el polímetro. Si con el polímetro los leds ya tienden a encenderse, el comprobador no tenéis que utilizarlo. Este es para leds de 9 voltios. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y que veáis las fotos de un poco más en detalle de cómo está construido. Las tenéis en el pie del vídeo. Saludos para todos.